Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de hoy Y hoy en el canal Vamos a ver Vamos a jugar Vamos a ver El para Peter Park Esta es su bocina La tiga May Mira toda esa ropa sucia A ver De que Uuuu Nice Uuuu Wow, mucha tecnología Normal Laptop Vacaciones Energy One Bestia, que es eso Que tipo de tecnología usa Peter Bien No hay Mira cogeos Nuevas Cogeos Electro on block Te De O, mily Es muy bien Ah, me contaste tan grande No hay algo Ya hay algo de Spiderman Oh! Yo tengo eso Uuuuuh Ah, Dios Ahora vamos a ver ¡Qué cool! ¿Qué es esto? Mira como fue mi traje Es que como yo ya vencí Ya llegué al juego chicos Si no lo esperamos No lo esperamos Si no lo esperamos Si no lo esperamos Y bueno, quedamos con el video de acá Spoiler El soplón como le dicen ¿Qué dicen el soplón? O sea, se están soplando los spoilers Wow ¡Vece, vece, vece! Pobre policía Pobre ¿Cámen por la fuerza? ¡Bring the hammer! ¡Qué martillo, qué martillo! A mis brothers ¡No! ¡No! ¡Oh dios! ¡Méjaja! ¡Uuuuuuuu! ¡Oh dios! ¡Oh dios! ¡Amigo! ¡Holos de Fisk! Si son brutos Si son muy brutos Ok, ya llegamos a ver si en este momento ¡Gracias por ver! 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 Ok ¡Gracias por ver! 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 Si son personas malas con los elevadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si no me gusta no me gusta si no shea es yie ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Susper fuerza! ¡Gracias! ¡Miren lo fuerte que es! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No! ¡Sí! ¡Mira, mira! saben que al tirar cosas les da más no no hay nada al tirar cosas muy mal para mi no 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 ah 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 son de fe yyyy ca no no el el las 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 ¡BAM! ¡Webstream! 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 ¡Bah, bah, 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 bah! ¡É, nerdy! escriban sus rappes... ¡No te olvides laшего entre la esposa y el hombre! Comenca el inicio. ¡Yo no puedoAddir! Te sorprenderas y después de commerceres. pero tu maldito se termina ahora ah 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 Oh Ok Oh Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no. Oh, I see a commissioner Oh, I see a commissioner I see indeed We can't get a good chance She can destroy Is there somewhere else we can discuss this? Maybe you should take the rest of the day off Peter We'll talk later ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Eres algo muy agresivo? ¿Qué importa? Es la mejor del mundo Ahora Seguimos probar Así Así es como se hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado mi espalda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paddle casa crack Máquina fiera Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Póngale ¿Qué pasa? Póngale Chorito Chorito El mejor va del mundo Está muy bien Toma, va a tu casa Te vas a tu casa No, esto me está arreglando Me está arreglando a mí No 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 All right Yuri, I'm gonna repair the last Chinatown Tower A ver, vamos a ver No sé cómo es esta lucha en blanco ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Ah, ¿qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Cómo se haces? ¿Qué es el otro? ¿Por qué crees? ¿Eso tú? No Oh, qué hijo No, no... Yo quería, pero... Yo quería que ya no me quedas muy querido No ¿Qué? No te preocupes, tu secreto es seguro Bueno, te dejaré Tienes que ja con motor No te preocupes No te preocupes No te preocupes Vamos, ccoo Tienes que preparare Encore New York! New suit, same old me Ahora Bye